Hoy es un día importante para esta ciudad. Es un día importante porque la generación de cualquier proyecto debe suponer una buena noticia para la ciudad de Linares. A ello debemos sumarle un proyecto que va a afianzar nuestra marca como referente en materia de seguridad pública y va a suponer notables beneficios para nuestra economía. Por tanto, creo que podemos estar todos contentos y orgullosos. Hoy nos encontramos en este Palacio Consistorial para la firma del convenio de colaboración entre esta Administración local y la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior para la realización de actividades formativas del Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía en nuestra ciudad. Este convenio es posible, en primer lugar, por el trabajo de esta Administración al poner en marcha la Escuela Municipal de Seguridad Pública de Linares como un centro de formación especializada para la policía local. Un centro que a día de hoy ya forma policías locales de diferentes puntos de Andalucía y un centro que ya cuenta con acuerdos de colaboración con el Instituto de Seguridad Pública de Andalucía desde el pasado septiembre del 2020. Creo que es mi obligación dar las gracias a todos aquellos que se han implicado en conseguir este logro. Este convenio nos supone dar un paso más. Hablamos de que en nuestra ciudad se podrán albergar actividades formativas de los diferentes cuerpos de policía local de Andalucía, de vigilantes municipales, protección civil, servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, del personal técnico competente en autoprotección, de los agentes de emergencias de las empresas y de otros colectivos relacionados con la seguridad y las emergencias en Andalucía. En definitiva, convertimos de facto en una de las sedes formativas del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, junto a las actuales sedes de Sevilla, lo que permitirá acercar esta institución a todos los puntos de nuestra tierra. Con este convenio logramos especialmente acercar la formación, tanto de ingreso y capacitación como de actualización, perfeccionamiento y especialización, a aquellos cuerpos de la Policía Local de Andalucía, de municipios de la zona oriental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de otros cuerpos como he citado anteriormente. Linares cuenta y pone a disposición de todos los alumnos que pasan por nuestra ciudad de instalaciones como el Campus Científico Tecnológico, el Teatro Cervantes, el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, el Parque Municipal de Deportes de San José, las instalaciones deportivas Mariano de la Paz, el Parque Deportivo de la Garza o las instalaciones concertadas para las prácticas de tiro policial ubicadas en el Camino de San Miguel. Todo esto viene a complementar las magníficas instalaciones que utiliza la Policía Nacional, así como otros cuerpos de seguridad en la Enira, donde pronto se construirá una moderna galería de tiro. Con todo esto, creo que Linares puede presumir de ser un referente en formación de cuerpos y fuerzas de seguridad, orden público y emergencias. Consejero, esta es una gran ciudad. No tenemos las capacidades de Málaga, lo sabemos, pero podemos presumir de un campus con muchas ingenierías que proporcionan personal especializado a empresas tecnológicas. Contamos con una formación profesional en tecnologías, informática, digitalización, que buscan y demandan las empresas del sector tech. Tenemos un polo digital que desde hace años colabora con el polo digital de Málaga. Muchos otros territorios estarían encantados de tener unas instalaciones como las del Parque Deportivo La Garza. Y sobre todo, tenemos un parque industrial que en menos de dos años será intermodal, pues tendrá acceso directo al corredor central que conecta Algeciras con el norte de España y con una playa de vías que permitirá el movimiento y trasvase de mercancías, por lo que será una de las instalaciones industriales y logísticas más importantes de Andalucía. Peleamos cada día, junto con los municipios de nuestro alrededor, Bailén, Baños y Guarromán, para situar nuestra área logística como un referente para la distribución de mercancías en Andalucía. De ahí la jornada que hoy se está celebrando con el puerto de Málaga y a la que existen más de 70 empresas de toda la provincia. Hemos conseguido captar empresas especializadas en tech y en cyber, que buscan nuestro personal especializado, nuestra posición geoestratégica y nuestra calidad de vida. Para nosotros, el convenio que firmamos hoy es importantísimo porque sabemos que es una de las patas del desarrollo económico futuro de esta ciudad. Seguiremos siendo un referente en formación y seguridad. Te doy las gracias, consejero, por tener una sensibilidad especial hacia nuestra tierra, porque no nos engañemos. Este convenio podría haberse firmado en otra ciudad o en cualquier capital de la comunidad autónoma, pero no. Este convenio se firma en Linares, lo que demuestra una vez más el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía con esta ciudad. Querido Raúl, muchas gracias por la acogida en el día de hoy, tanto a mí como al equipo de la consejería, al secretario general de Interior, a la directora del IESPA, a los miembros de la unidad escrita de la Policía, a la delegada del Gobierno y a todas las personas que estáis hoy aquí. Es un placer acompañaros hoy aquí en el Ayuntamiento y en la ciudad de Linares y, como tú has dicho, poder venir a dar buenas noticias y demostrar que el Gobierno de Andalucía cumple su palabra también con una ciudad que, como todas, pero especialmente Linares lo está pasando mal. Lamentablemente Linares parece que no solo salió de la crisis económica del 2008 cuando ha llegado la crisis del COVID y sus repercusiones económicas que está causando estragos a nivel mundial. En el Gobierno de Andalucía somos conscientes de las dificultades a las que estáis haciendo frente en esta ciudad y queremos arrimar el hombro desde mi consejería con este granito de arena que aportamos con, evidentemente, la creación de esta tercera sede de la IESPA de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Con la firma de este convenio entre esta consejería y el Ayuntamiento para que el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía realice actividades formativas en diferentes instalaciones de este municipio. Y les menciono algunas como el campus científico y tecnológico, el Aula Magna y el Salón de Grado del Teatro Cervantes, el Parque Municipal de Deportes, San José o el Campo de Tiro del Camino de San Miguel. En todos esos espacios la IESPA va a trabajar en colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo es conseguir que todos los andaluces, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades y es precisamente una de las obsesiones de este Gobierno porque quedaba mucho por hacer cuando llegamos hace dos años y medio con el objetivo de equilibrar territorios. En este caso acercamos a Andalucía Oriental la formación especializada para nuestros agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con el convenio que firmamos hoy vamos a incrementar la oferta formativa del Instituto y la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Vamos a disponer además de la sede de Aznalcázar y de Huébar del Aljarafe en la provincia de Sevilla, de otras instalaciones para el desarrollo de su actividad. Hoy aquí en Linares y es una noticia importante, como bien ha dicho el alcalde, infinidad de municipios hay en Andalucía. Pues yo creo que estar hoy aquí en Linares es un compromiso claro de este Gobierno con la ciudad. Ofrecer respuesta a la demanda de los municipios para cursos de ingresos y capacitación mediante la celebración de ediciones conjuntas. Acercar la formación tanto de ingreso y capacitación como de actualización, perfeccionamiento y especialización a los cuerpos de la policía local de los municipios de Andalucía Oriental. Y recalcamos el compromiso del Gobierno de Andalucía con la protección y la seguridad de los andaluces. También de todos los que visitan nuestra tierra porque tenemos claro que la seguridad que ofrece un territorio es una parte muy importante de su imagen. En este caso es parte de la marca Andalucía. Con este acuerdo, tanto agentes de la policía local como de otros cuerpos de toda Andalucía podrán formarse aquí, en la ciudad de Linares. En definitiva consolidamos así la situación de Linares como escaparate de la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En definitiva, ponemos a Linares en el mapa de la formación. El Gobierno andaluz presta atención a Linares desde el primer día. Las visitas del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, han sido constantes en los últimos dos años y medio y hoy aportamos un granito de arena más para tratar de solucionar, de meter el hombro en que Linares salga de la situación problemática desde el punto de vista social y económico, que tiene especial incidencia aquí. Queda, sin duda, mucho por hacer. Esto es un granito de arena nada más, pero evidentemente ayuda. Queda mucho por hacer, lo sabemos, pero somos ambiciosos, pero garantizo que vamos a seguir luchando, escuchando para buscar soluciones a los problemas de los linarenses. La inversión económica y la atracción de inversiones es fundamental para el despegue económico de Linares, pero también somos conscientes de que sin seguridad no puede haber desarrollo económico. Por eso, que Linares se posicione como referente de formación para las fuerzas y cuerpos de seguridad creo que es un paso en la buena dirección. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para impulsar Linares y hacerlo con proyectos reales, con proyectos viables. En ese esfuerzo colectivo, el Gobierno de Andalucía está empujando desde el primer día y va a seguir empujando hasta el final de esta legislatura. Ejemplos son los proyectos que estamos impulsando aquí en Linares recogidos en el Plan Andalucía en Marcha, con un presupuesto de casi 18 millones de euros, de los que ya se han ejecutado más de dos millones de euros en la ciudad. Se incluyen también medidas prioritarias para la ciudad, como la reforma del Centro de Salud Virgen de Linares, el impulso también a la línea ferroviaria Badollano-Linares e inversión en instalaciones deportivas como el Parque Deportivo La Garza. O también el Plan de Reacción Inmediata para Linares que anunció el propio presidente dotado con 11 millones de euros. Es un objetivo, una prioridad para el Gobierno de Andalucía, a la ciudad de Linares, que nadie tenga duda. No solo hay que venir a los sitios, sino hay que traer inversiones, solucionar problemas. Cada vez que el presidente de la Junta o el vicepresidente o yo venimos es para intentar dar alguna buena noticia y eso es lo que traemos hoy también. Así que muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.